Amigos de Azteca América, nos encontramos transmitiendo completamente en vivo el día de hoy aquí desde la ciudad de Richmond, por supuesto, en este excelente festival del 5 de mayo, como cada año presentes y aquí tengo a nuestros amigos de ESPN Deportes Radio, por supuesto, también presentes en los grandes eventos siempre. Así es amigos, los invitamos a que vengan a este gran festival, el clima está rico, estamos aquí en la calle 23, aquí en Richmond, completamente gratis, no se queden en casa, vengan, acompáñenos, estamos tirando la casa por la ventana. Así es, es un evento completamente familiar y ¿por qué no le platicamos a la gente qué es lo que están regalando? Estamos regalando camiseta, balones de fútbol y hasta boletos para ver a los gigantes de San Francisco. ¡Wow! Excelente, para que toda la familia se vaya a divertir un ratito, ¿no? Así que bueno, aquí los esperamos en la ciudad de Richmond, esto va comenzando, grupo Los Mismos, en un ratito más ya se sube al escenario, así que véngase con toda la familia, el clima está excelente y por supuesto, nuestros amigos de ESPN Deportes Radio y Azteca América, aquí los esperamos. ¡Muy bien! ¡Mamá, sienta!